Un reconocimiento de la ruta que nos ha atraído hasta este momento. Muchas gracias por las palabras inspiradoras que el señor Julio Gutiérrez nos señala en un reto de pensar diferente. Y los retos que enfrentamos hoy en día en el planeta amerita. Es realmente la invitación que nos acaba de hacer. Quiero comenzar recordando que muchas de las ideas que llevaron a la formación de esta conferencia empezaron a tomar forma en la reunión que tuvimos la comunidad de práctica andina perteneciente a la Red Colaborativa de Investigación de Cultivos. Es conocida también como CSRP, es una red mundial que trabaja en los Andes, en África, en otros lugares. Esta reunión tuvo lugar en Cochabamba en el mes de julio del año 2014. Y en esa oportunidad nuestro querido amigo Carlos Pérez nos presentó una conferencia magistral que nos orientó a los más de 50 o 60 investigadores reunidos en esa ocasión en Cochabamba respecto de las grandes transformaciones que está sufriendo la agricultura familiar, en particular en Bolivia, en los países andinos también, y los tremendos retos de investigación que enfrentamos. Fue allí, digamos, donde a partir de estas instituciones se retomó un interés que de hecho Carlos Pérez nos había ya planteado un par de años antes y se convoca a pensar en esta conferencia en los efectos del cambio climático y la innovación, adaptación en la agricultura familiar de la región del Vino. Esta es una conferencia que es organizada por Prozucos y Condesan como parte de los esfuerzos de esta red colaborativa de investigación que tiene alcance mundial. y tiene como propósito discutir en mucho detalle, con la mayor profundidad que podamos, los efectos de estos grandes cambios ambientales y del clima, y de la innovación y toda esa capacidad tremenda que tiene la agricultura familiar en nuestra región para responder a estos grandes cambios. Entonces, tenemos objetivos muy ambiciosos, a los cuales Carlos nos empujó a tomar el toro por las astas para entender realmente los impactos del cambio climático en los agroecosistemas de la pequeña agricultura, conocer a través de las investigaciones que nos van a presentar las respuestas tan variadas e interesantes de la pequeña agricultura familiar como una forma viable de vida en las montañas. También una dimensión a la que estamos invitados a discutir es esas estrategias, esas formas únicas que tiene la pequeña agricultura familiar de gestionar, de enfrentar estos cambios en sus contextos. La pequeña agricultura no es una agricultura solamente marginal, sino que tiene realmente la posibilidad de mostrarnos rutas de solución a los problemas que estamos identificando. En ese sentido, el reto que tenemos por delante es identificar necesidades de investigación y oportunidades desde la investigación de contribuir a la formulación de políticas, de rutas, de caminos que apoyen precisamente esos grandes esfuerzos que vienen desarrollando las unidades familiares en la región andina. Y esta conferencia, las ideas, el contenido, el hecho de que esté ocurriendo, solamente es posible por el gran liderazgo intelectual de Carlos Pérez. Extrañamos su presencia física, Carlos nos dejó hace unos muy pocos días, que hubiera estado aquí. Extrañamos la presencia de Carlos, la presencia física de Carlos. Tenemos el honor de tener a sus hermanos Mario Eugenio y Jorge acompañándonos hoy día. Pero las ideas y por supuesto el espíritu de Carlos, este gran boliviano, está presente en esta conferencia. Carlos ha sido realmente una guía intelectual de esta red de investigadores del programa colaborativo de agricultura por muchos años ya, él puso su alma entera realmente en los grandes retos de la seguridad alimentaria que tiene la agricultura familiar en nuestra región. Y puso su alma entera en el sentido no solamente intelectual, pero del empeño y de animarnos a que este era un reto muy importante que no debíamos dejar de lado. Puso su mejor capacidad intelectual en ayudarnos a cortar la brecha entre la investigación, las ciencias, que generalmente son remotas, muchas veces traen formas de pensar que no permiten conectarse al saber y a las capacidades tremendas de organización de los pueblos andinos. Fue una memoria constante en nuestro pensar, llamarnos justamente a tener presente la importancia de los saberes andinos. Carlos fue un gran conocedor de la realidad de los pueblos rurales del mundo, que adquirió en sus numerosos puestos como investigador y persona comprometida con la acción en todo el mundo. Trabajó en Colombia, en México, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Sus aportes en cara internacional lo llevaron a numerosos lugares en África y en los últimos años tuvimos la suerte de tenerlo muy de cerca quienes estamos interesados en la investigación del mundo rural andino, que continuó desarrollando la gran red de amigos y colaboradores en investigación que él tenía en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Y a toda esta gente comprometida con la investigación nos convocó a organizar esta conferencia que está precisamente dedicada a la pequeña agricultura y a los retos que enfrenta y que seguirá enfrentando retos tremendos por los cambios globales que estamos viviendo en el clima de manera dramática, en el ambiente en muchos sentidos, en nuestras economías que llegan a sus límites. Carlos nos dio un liderazgo intelectual realmente ejemplar en el medio de todas sus dificultades. Fue realmente impresionante ver con los retos de salud enormes que tenía cómo nos convocaba semana tras semana a pensar y a identificar las preguntas que teníamos que llevar adelante y él estuvo listo a venir a esta conferencia, pero no pudo. Y realmente hasta el último momento y el último aliento que tuvo fue para estos asuntos realmente importantes de la vida, los asuntos que vamos a tratar en esta conferencia. Y en realidad no hay otra palabra para Carlos que gracias. Gracias Carlos por haber sido no solamente un intelectual y compañero de muchos años en estos temas, pero gracias también por habernos animado a hacer todo esto tratando de ser mejores personas y de verdad las palabras del señor Gutiérrez son muy adecuadas. Gracias por acompañarnos en la defensa de la vida. Bueno, muchas gracias Carlos y un gran aplauso a él en memoria de su gran esfuerzo. Gracias. Gracias.